Porque esta vez que te quiero, tú te aprovechas Porque esta vez que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero estás equivocado Y un día me estás desmerecido y te pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo más querido No estás pensando que estoy sin cuerpo Y ten en cuenta lo que te digo No te falles, me estás cansando Si lo prefieres, me despido Y lo echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Estos bellos momentos Los lindos ojos duermen No te falles, no te falles, te llame